Empezamos con la salsa señora, así que vamos directo, cebolla ahí adentro, agregamos una buena cantidad de cebolla, vamos a ir salteando un poquito esto, vamos a colocar también morrones verdes ahí adentro, esto está cortado así medio grande, en cubitos de uno por uno más o menos años, porque queremos que tengan buen sabor, que se noten los vegetales, que queden crujientes, agregamos también ahí un poco de morrones rojos, morrones verdes. El pionero, ayer te enviaba un saludo de ese conocido restaurante al que vos vas siempre y donde vos te quedas hasta la hora que querés, te damos bien, se tienen que saltear bien estos anís y ahora le vamos a incorporar, mira, cubitos de berenjena adentro, ahí está, lo que pasa es que cada cosa tiene su tiempo en la cocina señora, usted sabe eso. Mientras que se cocinan los vegetales, se puede chimo, se va un poquito. Así como mientras te hacen las manos, los pies ahí te enterás de todo, dos espirales de salsa de ajo sani, agregamos también una buena cantidad de pimienta, pimienta negra en este caso de primicia, como siempre nos acompaña primicia y también vamos a utilizar salpina, obviamente de primicia sani, ahí estamos. Saludable el plato con tantos vegetales. Muchísimos vegetales y una salsa muy fácil, muy práctica, estoy haciendo esto que tanto le gusta al pionero, ahí está. Entonces dejamos cocinando un poquito más esto y ahora ahí estamos, un kilo de harina, esta que usted la conoce señora, la de paquete amarillo, la de 3.0, ya mostramos hace un ratito, así que ahí está. Este es sin levadura. Esto es sin leudante. Es leudante, porque vamos a usar levadura. Ahora le vamos a poner la levadura, mira sani, tenemos agua, tengo dos tazas y media de agua, voy a colocar ahí una pequeña parte, voy a disolver un pancito de levadura, son 50 gramos de levadura aproximadamente, no le voy a poner todo, perdón, son 30 gramos nada más los que yo voy a utilizar, ahí, reservamos, te regalo el resto. Gracias. Y le vamos a colocar también ahora aceite a la harina, ahí, un chorrito de aceite de oliva, hay gente que a la masa de la pizza le pone un poco de azúcar, yo no le pongo azúcar, la harina. ¿Este sirve para la pizza también? Sí, puede servir, puede servir sin problema, o la masa de calzón. Vos no le pones aceite también. Yo no le pongo azúcar porque para mí no hace falta. Lo que sí le voy a colocar es una cucharada de al ras, ahí, de sal fina, eso sí, buena cantidad de sal, obviamente de primicia, lubricamos la masa con un poco de aceite de oliva y simplemente lo que hago es disolver, mira, ahí, con los dedillos. Con agua natural. Agua natural, puede estar un poquito tibia, pero no necesitamos más que eso, bastante fácil esta receta, ¿eh? Muy bien. Hacemos como una coronita, ahí adentro, y colocamos de ahí toda el agua, estoy todo coronita, agüita, harina. Yo no puedo participar de New Chef con una de tus recetas, yo te lo asegurado, ¿verdad? No, no, porque les pueden decir que no aprendiste nada conmigo, tengo miedo. Te voy a evidenciar. Vas a evidenciar, no, sí aprendiste. Lo he asegurado. Bueno, ahí agrego todo el agua de esta jarra hermosa que tenemos acá, Sani, mirá lo que es. Jarrolata. Jarrolata, ahí no va a dar nada. Tradicional. Tradicional. Bueno, mezclamos bien, señora, no tenga miedo de colocarle mucha agua, porque ¿qué es lo que pasa? Esto se va a ir absorbiendo, usted tiene que amasar, amase, 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 descargue toda su energía, y ya sabe que las recetas las van a encontrar en nuestras páginas de redes sociales, Vive la Vida, pedí en Instagram, y en Facebook Vive la Vida, solo Vive la Vida. Ahí está, voy a colocar esto por acá, y así, ahora sí, descargue toda su energía. Ahí sí, sin guante. Sin guante, no, por eso no estoy usando guante hoy, así que ahí está. Amasamos, 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 y estamos. Vos sabés que quiero enviarle un saludo a toda la gente de la FUPACEL, de la Fundación Paraguaya, de celíacos, que ayer estuvimos compartiendo un hermosísimo encuentro con grandes colegas como Jazmín Garófalo, Liz Martínez, que le envió saludos a todos, y también la Profestela, así que, vos sabés que Liz estaba ya con los gemelos. Se le ve ya la pancita. Ya, ya, guapísima. Vos sabés que súper guapa, ella se fue sola, es un ayudante, dio una clase increíble, estuvimos ahí hasta las 10 de la noche más o menos. Bueno, Liz, divina. Es que, excelente. Y vos también, sos divina. ¿Y Angelito? Y Angelito también, todos son divinos. La harina, mira, ahí le colocamos más harina, se desgasifica la masa. Quedó así inflada, ahí está. Así inflado como estaba Angelito, lo de barriento, así le quitamos todo el aire, y esto lo que vamos a hacer es dividir en tres. Pero agorata, Angelito, todo lo que se infla, se desinfla, ahí está. Entonces, le quitamos todo lo que sube, vuelve a bajar. Se va a rendir para tres. Pionero, todo lo que sube, baja. Claro. Ahí está. Pero como vos sos bueno, igual me va a invitar tu calzón. Cortamos en tres, uno para el pionero, uno para Denise y uno para mí, así que ahí entonces tres. ¿Y para Angel y para mí? Eh, no sé yo. No sé yo. A vos te va a tocar el pido de vegetales. Igual puedo comer. Que tanto te gusta. Muy bien. Sandy, mira, le quitamos todo el aire a esto, y lo que vamos a hacer ahora es estirar la masa con un poco más harina. Vio, señora, que es fácil, esta misma masa le va a servir a usted para hacer pizza en su casa, porque por ahí su hijo no quiere comer calzones, así que usted le puede hacer pizza. Estiramos más o menos de forma circular. Ahí, muy fácil. Tres va a salir de estos años. Bueno, ahí está, muy bien. Arrollamos todo así fácil, nos vamos a otra mesada. Usted, señora, se tiene que mudar también así de mesada en su casa, ¿eh? Y lo que vamos a hacer es colocar un poco de aceite. Mira, hay aceite de oliva. Ahí está. El tío Porfi dice que me ayudes, ¿eh? Sí, que querés. Pero yo soy autosuficiente, no necesito. Ahí está. Le cogemos un poco de aceite ahí en la chapa, Sandy, y lo que vamos a hacer es colocar ahí. Eso ocurre también a la masa de casa. No, esto también le va a pasar a la señora en su casa. Esto es de televisión en vivo, ¿eh? Pero lo bueno es que es muy flexible la masa. Claro, muy flexible, así como mi amistad. Es como mi amistad, es muy flexible. Entonces lo que hacemos es colocar esta ahí en la mitad de la masa que estiramos circular, y lo que vamos a hacer ahora es colocar queso. Mira, una buena cantidad de queso. Pionero, ¿qué eres con pollo y curry? Bueno, muy bien. Para el pionero, entonces uno especial con un trocito de pollo. Mirá lo que va a hacer esto. Pollo ahí, le colocamos pollo que ya está previamente cocido, Sandy. Sí. Buena cantidad de pollo. Jamón pionero, ¿cocido o crudo? Cocado, muy bien. Jamoncito, cocido. Acá donde le pones la variedad es lo que quieras, Sandy. Un poco de salsa de tomate, no mucha salsa de tomate, ahí apenas. Imagínense, señora, lo rico que va a hacer esto. Le colocamos aceitunas verdes, pueden ser negras también, ahí adentro, sin problema. Y le colocamos un toque importante de curry. Ahí está. ¿Te anotás para este, Sandy? Me anoto. Pero este es el pionero. Ah, bueno. Ok. Entonces le ponemos curry y por último. Pero después le va a compartir. No, porque va a llevar. Y después le ponemos queso catupiry. Mirá lo que es esto, ¿eh? Queso catupiry ahí arriba. Queso catupiry, pionero, ¿eh? El especial. Muy bien. Bien, cerramos, ahí. Cerramos ahí. Y lo que vamos a hacer es hacerle un pequeño repulgue. Terminamos esto pintando con un poco de salsa de tomate. Calzón, pionero. Sí, tipo empanada gigante. Claro, ahí está. Muy fácil. Estoy trabajando con guantes, señora, porque estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo. Usted en su casa lo hace sin guantes, sin problema. Le colocamos un poquito de salsa de tomate por encima. O incluso hay gente que le gusta pintar esto con huevos, Sandy, ¿eh? A mí me gusta con salsa de tomate y también con huevos. Ahí está, horno caliente a 190 grados y terminamos colocando una buena capa de queso muzarella por encima para que vaya tomando color. 190 grados, señora, 15 a 18 minutos, no más que eso, ¿eh? Yo preparé uno con pollo, con catupiry, con jamón. Usted puede hacer uno, después vamos a hacer uno con jamón, con tomate. Acá la variedad de ingredientes que uno quiera hacer, ¿eh? Qué gusto, qué rico. Bueno, ¿y a cuánto? Lástima que no vas a probar. 190. 190 grados, bien caliente. Ahí está, mirá lo que son estos videos. Petuccini. Hoy elegí petuccini, están cocidos a César Periel. Le gustan los petuccini, así que cumplimos con él. Él no va a comer calzones, va a comer también conmigo. Está castigado. Él come de todo. Acá tenemos la salsa que ya está lista. Mirá lo que quedó. Me encanta. Impresionante. Agregamos unos tomates cherry a pedido de Joel, nuestro sonedita. Qué rico. Ahí, que le gustan los cherries, las bolitas. Ahí está. Ah, te manda besos. Claro, y acá el fideo adentro, señora, ya tenés el plato resuelto para el fin de semana y no comes entonces carne, ¿eh? Fideo vegetariano. Claro, fideo, unos fideos vegetarianos ahí. Mirá, mezclamos bien con la salsa y puedes mostrar, Sani, el calzón. Cuidado que está caliente, ¿eh? No tanto. Está caliente, Sani. Tendés que decir que está caliente. Ahí está, está súper caliente. Ah, bueno, ahí está, muy bien, ahí está. Pero yo tengo poderes. Muy bien. El fionero te va a comer eso enseguida. No, pero de verdad está tibio. Yo creo que vos, ¿sabes lo que pasa, Sani? ¿Qué pasa? Pues ya no te quemás más. ¿Por qué? Ah, no. Viste, ahí está. No, no, no. Mirá lo que es esto. Impresionante. ¿Te gusta el fideo este fideo? Espectacular. Ahí está, buenísimo, buenísimo. Bueno, ya enseguida Pauli va a estar subiendo las recetas a las redes sociales. Bueno, a la receta de los platos que nos prepara hoy Jorge Leiva. Tenemos dos opciones riquísimas. Una de ellas, calzones, lleva harina 4.0 de primicia, un kilo. Además, levadura 30 gramos, agua 2 tazas y media, sal fina 1 cucharada y aceite de oliva 3 cucharadas. Lleva queso, lleva jamón, salsa de tomate, aceitunas, orégano, curry, ya el relleno de acuerdo a lo que ustedes quieran. La salsa mediterránea, aceite de oliva 3 cucharadas, cebollas 2 unidades, locotes verdes 3 unidades, locotes rojos también 3 unidades, así como berenjenas. Esto es para el fideo vegetariano, ¿verdad? Bueno, salsa de ajo 1 cucharada, sal fina cantidad necesaria, pimienta también y los fideos cocidos que hoy Jorge eligió de Tuchín. ¿Qué rellenos tienen los otros calzones? Muy bien, este es un relleno que dice inspirado en Sani y Denise. Ah, bueno. No tiene pollo. Ah, está bien. Muy bien. Ahí está. Miren lo que es esto, mira ahí tenemos la presentación, el clásico era el que hicimos con... Ese es el de Rubén. Este es el de Rubén con pollo. El plato que ya está listo y aquí sería una opción para acompañar el pionero con hojas de rúcula, en un lecho de rúcula. Sí, vamos a comer ya pionero. Bueno, increíble, el fideo vegetariano ya la provee, está increíble. Sí, mira lo que es esto acá. Denise, ¿te notas? Sí, por supuesto. Este se lo tiene catupirí también. Este se lo tiene catupirí. Mira lo que es esto, señora. Hacéle, puede ser a tu marido. Miren, miren, aguacéamos la boca. Ah, no, ahí. Sí, 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 sí.